Y ahora si ya empezó el bailongo, el bailongo, vamos Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Y ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se puede bailar con una punta en pie, como un merengue, lambada o reggae Se baila en pareja o suelto también, en casas copistas o en la discoteca Bailongo, baila bailongo, bailongo, baila bailongo Y ahora si negro, empezó el bailongo, caballero de Puerto Rico Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Y ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se puede bailar con una punta en pie, como un merengue, lambada o reggae Se baila en pareja o suelto también, en casas copistas o en la discoteca Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Soy Y ya empezó el bailongo, ya empezó el bailongo ¡Empia azul! Bailongo, baila bailongo 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 Bailongo, baila bailongo